¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli se casan? Eso es lo que le gustaría a los fans, pero lamento desilusionarlos porque por lo menos la actriz no piensa en boda en este momento, aunque sí celebra que sus amigas se casen y formen una bonita familia, pero para ella no está en sus planes ya que parece estar muy a gusto viviendo en unión libre con Rulli y a diferencia de la mayoría de las novias, a Angelique le da mucha flojera preparar su boda, dejando en claro que para nada lo haría por más enamorada que estuviera. Mira que me sigan invitando a todas sus bodas, yo la más feliz, pero no, sinceramente organizarla no me da nada de ganas, nada, cero. La protagonista de Teresa y el actor argentino ya llevan sus añitos de noviazgo y han declarado en diferentes ocasiones que están muy cómodos con su relación, lo que los ha mantenido más unidos que nunca y les ha funcionado de maravilla pues además de protagonizar varias telenovelas juntos, su relación cada vez va mejor. Además de que Angelique no quiere llegar al altar, ha dicho varias veces que tampoco quiere hijos pues ama su libertad y un bebé es demasiada responsabilidad. Ellos son felices siendo libres y tal vez sea el secreto para ser una de las parejas más sólidas y unidas del mundo del espectáculo.